A ver qué está distinta Dito, cuatro, tres, dos, uno A ver qué está distinta El Fetty, veinte y quise la pena más ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos, vamos Bueno, ¿estás obteniendo 100,000,000 euros en el tren? ¿No? Sí ¡Muy bien! 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 No, no, no No, no, no No, no No, 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 no